buenos días gente ahí vamos un día más a la mountain bike vamos a ir por primera vez a la almendra aquí en málaga nunca he estado así que no esperéis gran cosa porque cuando uno va mirando el carmín en los senderos o se equivoca o tengo que estar mirando siempre el carmín me voy por un lado por otro así que no esperéis gran cosa pero por lo que he visto el paisaje está muy guapo y los senderos están muy guapos así que nada el paraíso bueno pues empezamos a subir cuánto nos pone aquí 10 kilómetros subiendo 500 desde el nivel está bien bueno cogemos carril en cuánto tiempo 38 minutos estamos por aquí la de casa bueno no está mal a 21 22 22 23 24 26 23 23 23 24 24 25 24 25 25 25 ¡Suscríbete al canal! 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 Entiendo que es por aquí ahora ¿Dónde es este? ¡Vamos! ¡Es el otro! ¿Dónde es? No puedo estar en la bajada y creo que tengo que coger a la derecha a ver el mapa. Se actualiza. Creo que es por aquí. ¡Qué guapo esto! ¿Esto es mi llave? Si es por aquí, no hay otro. Engancha, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es de arriba. no se lo ocurra en ti obviamente yo doy el zarto y me quedo pegado ahí voy mirando el mapa del GARMI, por eso no se ve no lo estoy bajando, esto no me lo sé vamos a hacerlo esto bien, que no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba que disfrute que antes no disfrutaba tanto yo me creía que no me iba a aportar nada no me cambié el mapa no me lo esperaba no me lo esperaba cambiar no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba que me lo esperaba que me lo esperaba esta bajada tiene de todo tiene de todo tiene de zarto para que lo quieras raíces escalones completas bajadas completas si señor por la última bajada generalmente por la última bajada no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba que lo esperaba con el que la primera parte nada cerra ¿Qué pasa? 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 estar nunca por aquí y la verdad es que me ha encantado así que nada ahora hacemos motor subida corta y para casa vamos seguimos vamos en el castillo que va al faro ya es que no me sé por dónde está me está mirando el garmi 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 me está mirando el garmi